Se sigue la implementación de los micromedidores para evitar la pérdida del agua y para un precio justo para los usuarios de Empopayán. Se está implementando nuevos medidores en la ciudad para que el precio de la factura sea el exacto. Se podrá pagar por cuotas según la alcaldía municipal. El costo varía entre 130.000 y 150.000 pesos. La estrategia busca disminuir la pérdida de agua que se genera por la filtración del líquido ante el mal estado de algunas tuberías y a la vez por las conexiones fraudulentas en urbanizaciones ilegales. Muchos ciudadanos tienen la preocupación de que estos micromedidores van a aumentar su consumo. Entonces, sea la alcaldía aclarando esas dudas a los ciudadanos. Sí, los nuevos medidores hacen parte de una política de recuperación de pérdidas. La empresa tiene un 40% de pérdidas y las cuales las podemos recuperar mediante diferentes acciones. Buscando contrabandos, reponiendo redes, cambiando micromedidores. Son diferentes acciones que nosotros estamos adelantando para la recuperación de pérdidas. Los micromedidores es una acción legal que la empresa está facultada bajo eso. Hay posibilidad de pagarlo financiadamente, dos, un año. Lo pueden pagar por módicas cuotas. El medidor tiene un costo de 143.000 pesos, el más costoso que perfectamente se puede pagar en diferentes cuotas como tal. ¿Es obligatorio? Es obligatorio no, en la medida en que nosotros primero hacemos un proceso de verificación, se le notifica al usuario previamente, luego se hace, se le dice qué día se va a hacer el retiro del medidor, se coloca uno temporal, ese medidor que se retira, se le hace una verificación en un laboratorio certificado. Si el laboratorio certificado dice que el medidor está bueno, vuelve y se coloca. Si está malo, se le da un mes al señor, al usuario, para que haga la reposición del mismo. Lo puede comprar en una ferretería o se lo puede comprar a la empresa bajo las especificaciones técnicas que se den. Para nada en absoluto, hemos notado en algunos usuarios han hecho el cambio, se le venía cobrando por promedio y en estos momentos les ha bajado el consumo. Y lo justo es lo justo, cuando uno va y compra su librita de carne en la tienda, uno espera que le den sus 500 gramos, no espera que le den 450 y tampoco que le den 600 porque estaría uno, como dice el dicho, tumbando al tendero. Lo justo es lo justo y el agua, yo quiero recordarles a toda la ciudadanía de Popayán. El agua de Popayán no es un agua de muy buena calidad, ustedes lo vieron, acabamos de ser nuevamente recertificados y normalmente, miren, uno cuando va a una tienda uno compra una botellita de agua, le vale 1.500 pesos la botellita de agua, menos de un litro. Y ustedes bien lo escuchaban, 1.000 litros a un usuario, 1.000 litros le valen menos de 1.000 pesos en algunos casos, estrato 1 y 2. El estrato 3 creo que paga como 1.200 pesos, el estrato 4 paga 2.300 pesos. Entonces, una botellita de agua en la tienda nos vale 1.500 pesos y 1.000 litros en la casa nos vale menos de 1.000 pesos, yo creo que lo justo es lo justo.